Música 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 No estamos tratando de dar las fuentes plásticas, miren. Los alitos. Y ya está listo. y 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 me di cuenta que mi esposo no tenía tanto sueño le dije mi amor le digo acompáñame allá abajo le digo en vez de hacer las bebidas mañana le digo en vez de estar cortando todo que se supone que eso iba a ser en la tarde pero me dio flojera dije prefiero levantarme más temprano y como no podía darme pues entonces la puse a cortar las verduras y ya preparar los jugos verdes la verdad mis amores es que yo prefiero levantarme más temprano y como no podía darme pues entonces la puse a cortar las verduras y ya preparar los jugos verdes la verdad mis amores es que yo prefiero que yo prefiero prepararlos en la mañana y que estén frescos voy a investigar bien ya no lo recuerdo pero creo que es mejor prepararlos al momento pero pues unas horas de unas horas que los preparé quiero los preparé como a las once de la noche mis amores entre diez y media y once de la noche estábamos mi esposo y yo preparando los jugos verdes para las niñas para todos para todos para todos y pues sí mis amores miren ahorita todo esto tengo mi cabello limpio pero bueno limpio cuando me refiero les iba a decir sudado pero cuando digo limpio es que no está sucio de día sino que hoy en la mañana me bañé después de hacer ejercicio y ya este pues ya pero ahorita de sudor mis amores del sudor quedando bien sudada es que traje un pants y nunca en mi vida yo trabajo con pants traje esta esta blusa que me gustan mucho estas camisetas porque aunque les caiga cloro son bien cómodas son como que de licra solo que como estoy gordis gordis pues ahorita se me mira bien pegada pero este les digo que me gustan las compro las compro en walmart pero últimamente ya no las he mirado ahí este año las pocas veces que he ido bueno dije este año es el año pasado y apenas acabo de ir a walmart también y no no mire entonces traía mi bata que ya la eché para allá atrás me solté el cabello no para que se me vaya secando y no se me si no me gusta trae el cabello bien mojado agarrado no es agua es sudor y este pues si mis amores de las chicas ya están terminando yo ya terminé de lo que me tocó gracias a dios este siempre les gano pero no lo digo en mala onda sino que me doy risa porque digo pues yo veo que culpa tengo mis amores siempre me dicen que soy bien rápida y es que saben que a lo mejor es que me veo bien gordita me veo bien diferente no es que como yo no me miro en el espejo más que para lavarme los dientes me los lavo y pues no sé uno aquí haciendo videos como que se queda así este se mira se mira uno que ay que ya me salió un granito acá ay que este que el otro ay que el otro pero lo que les estaba diciendo es que a mí siempre me han dicho todas las chicas que trabajan conmigo siempre me dicen que soy bien rápida para trabajar siempre me lo dicen siempre me lo han dicho entonces este pues si mis amores siempre les ganan las muchachas y yo pienso que es que porque no me gusta que hagan mi trabajo me siento mal me soy bien traumada en muchas cosas soy muy traumada mis amores yo creo que estaba viendo un vídeo cambiando de tema estaba mirando un vídeo de una chica que acabo de conocer en youtube yo también miro vídeos como ustedes no tantos pero pero si de vez en cuando en mis tiempos libres como por ejemplo cuando las estoy esperando a ellas y este estaba mirando un vídeo de una chica que acaba de empezar su canal no hace mucho y eso estaba mirando el de 50 cosas sobre mí yo lo hice también hace muchísimo tiempo casi es de los primeros vídeos que hace uno como youtuber porque pues éste para que lo conozcan a uno verdad y pues yo creo que voy a hacer uno otra vez voy a voy a hacer otro vídeo de youtube es que tenía tenía un mensaje que no había checado si tengo que éste hacer un este un vídeo de nuevo mis amores porque pues ese vídeo este ya tiene mucho tiempo que lo hice mejor ya repito le sigo grabando cuando llegue a mi casa hasta vamos a ir a un departamento y de ella a la casita bueno miren nunca había visto aquí en walmart tienen todo en dólar bueno aquí esa está bien bonita esa si te queda mira la roja para el 14 un dólar la negra también está bien bonita a dólar miren está bien bonita está bien bonita está bien bonita está bien bonita esta rosita yo ven a comprarle estos uniforme a valeria este es extra es muy te dije te dije te dije y dice cual me llevo la dani le digo llévate las dos son dos dólares y me hubieran tenido una roja solo que no hay no está bien bonita la roja pura ella listo tus aguacates siguen saliendo siguen saliendo siguen saliendo mira a ver el recibo miren mi recibo solo compramos solo compramos como cuando vienes a huelva como cuando vienes un short verdad un short hubiéramos dicho al día siguiente al día siguiente hola hola mis amores que tal como están muy buenos días ahora empecé aquí a grabar en sam's es viernes y el cuerpo lo sabe viene rapidito agarrar sí dice que solo poquitas cosas pero como dice mi esposo yo sé que no vas por poquitas cosas desde luego sales agarrando cosas que no necesitas pero si lo necesito se los prometo ya ahorita voy agarra nada más shampoo shampoo y un este un body wash para el cuerpo y ya apagar y a la casita a cocinar las chicas andan trabajando les acabo de hacer una llamada ya van para la última casa y todavía es bien temprano así que bueno mis amores mira me bañé y estoy esperando a que se me seque el cabello ya casi se me seca así que bueno voy a comprar esto y ya en un ratito las miro allá en la casa vamos que vamos hola de nuevo si la prendemos verdad si no como va a arrancar mi pobre vencita mis amores salí en la mañana al gimnasio a las 4.40 de mi casa no me imaginé ay dios no me imaginé que iba a hacer calor porque yo nunca checo el el clima me estoy muriendo de calor tengo bien sudado mi cuello y aunque me bañé me traje un pants yo no uso pants casi nunca y tengo demasiado calor pero bueno ya salí de aquí de Samps voy a pasar rapidito yo creo ni voy a pasar no sé yo creo que no iba a pasar ahí a la tienda de Pablex o a Kroger's a comprar aderezos porque no tenemos y ahí en la casa tengo ensalada las ensaladas que compré ahorita aquí en Samps ya incluyen el aderezo pero las que compré el otro día no incluyen porque son paquetes familiares no sé verdad no quiere decir que por eso no lo incluyan pero me refiero a que no incluyen aderezo pero yo creo que voy a ir en la tardecita ya después que salga de mis obligaciones entre comillas que reciba mi Dani de la escuela les de comer a mis hijos ya entonces voy en la tardecita que no se me hace menos complicado que ir ahorita ahorita este son las 12.17 voy a llegar a cocinar unas pechugas de pollo y ahí tengo unas costillitas que no quiero que se me echen a perder con eso que estamos a dieta y se las voy a hacer a mi esposo con frijolitos hace demasiado calor mis amores me estoy muriendo de calor y el aire el aire acondicionado de la aven no funciona desde el año pasado y no quiero estar de confiadota porque cuando se me descompuso el aire dice mi esposo que nada mas le hace falta que se le acabo el gas que le ponen el caso es que no lo arregle porque ya dije ya vienen los tiempos de frio y como sea no lo necesito pero miren ahorita hace bastante calor aquí en la avena si lo necesito asi que bueno ya cuando llegue alla a la casa les grabo que compre no compre mucho y ya he sigo grabando le prensa y ya no lo necesito y ya no lo necesito y ya no lo necesito Bueno, pues yo ya llegué desde hace ratote, no sé si me vea la cara hinchada, porque, miren, ahí están las cosas, me las he sacado, ahí siguen. Yo me hacía dormir un rato, mis amores, porque anoche no podía dormir, les iba a decir mi esposo y yo, pero él sí podía dormir, nada más que dice que el sentir que yo no podía dormir, de que me estaba mueve y mueve para allá y para acá, dice, pues también, ya me espantó el sueño. No podía dormir, mis amores, dormí como cuatro horas, sonó mi alarma a las tres y media y la apagué y me quedé bien dormida y eso es lo que me molesté. Dije, ahorita que ya me tengo que levantar, ya me dio el sueño, o sea, tengo el sueño bien pesado, dije, y en la noche no podía dormir. Apagamos las luces desde las ocho y media, según que para que no estar en el teléfono y nada de esas cosas y poder dormir y nada más no podía dormir. Entonces, este, yo creo que me quedé dormida como a la una de la mañana, yo creo, es lo que piensa mi esposo, porque los dos estuvimos un buen ratísimo, mis amores, mucho tiempo. Y ya, este, les digo que sonó la, estoy cocinando, sonó la alarma a las tres y media, me, la apagué y me volví a dormir. Después, después estaba roncando y su ronquido me despertó, mis amores, de verdad, en serio. Tenía una risa yo, ya después yo solita me andaba riendo, porque si no hubiera sido porque hubiera roncado, yo me cité, le dije a esta Dani, entonces Dani está aquí a un minuto, solo camina aquí, la casa donde yo vivo y luego sigue ella. Entonces, ya le había dicho yo a ella que nos íbamos a las 4.40 al gimnasio y ya le digo, le digo, salí corriendo, me vestí de volada, pero ya quería yo cancelarle y decirle que mejor iba yo más al rato. Ya le iba a decir como sea, yo descanso el día de hoy, pero dije no, dije que tengo que hacer el hábito de nuevo otra vez. Dije, y voy a agarrar el hábito. Dije, así que me paro. Y me paré, me fui al gimnasio y ya, mis amores, ella se bañó allá. Y yo le dije que como había sonado a las 3 y media la alarma para venirme, para venirme, para levantarme y hacerle su licuado verde a las niñas, le digo, entonces como no me levanté, le digo, en vez de bañarme aquí en el gimnasio, le digo, como sea, yo no voy a trabajar, le digo, mejor aprovecho y voy a hacerle de su desayuno a mis hijas, le digo, y su licuado verde. Y ya me vine para acá, mis amores, andaba bien, con energía y todo, energía del pre-workout, y así estuve toda la mañana. Ya ahorita que llegué hace rato, que serían 12 y media, dije, me voy a dormir un ratito. No tenía muchísimo sueño, o sea, le voy a ser honesta, no era que me estaba muriendo de sueño, pero dije, tenía un poquito de flojera. Pues dije, pues yo voy a dormir un rato, a ver si me voy a acostarme, dije, si me quedo dormida, pues qué bueno. Aprovecho, digo, y me quedo dormida. Y si me quedo dormida, que si por mí hubiera sido, estoy franca, si por mí hubiera sido, no me hubiera levantado, hubiera seguido dormida, pero, pues, las obligaciones. Aquí tenía unas costillitas, pensé que ya no iban a servir, porque yo casi nunca congelo la carne. Compro la carne y la voy a usando conforme van pasando los días. Ahorita sí, tengo ahí unos camarones y pollos, no me equivoco. Tengo una charola de pollo, brócoli y camarones. Y ya, miren, están estas costillitas, que ya están, este, sazonadas. Entonces, le digo a mi esposo, a lo mejor, ya ni sirven, dice, ¿cómo no van a servir? Claro que sí sirven, dice, ¿cómo las vas a tirar? Digo, pero, tú te las vas a comer junto con Dani, porque nosotros ya nos pusimos a dieta. Digo, hasta Dani. Mi Dani se está tomando, pues, el de por si ustedes saben, también subió de peso, mis amores, pero, también mi Dani subió de peso, la verdad. Todos subimos aquí de peso, nos descuidamos feo con ganas. Así que, bueno, voy a dejar de grabar, voy a marcarle a mi esposo para saber si ya viene en camino. Voy a ir arreglando la mesa, poniendo el aguacate, la salsa. Y ya, ahorita que se vaya a trabajar, lo bueno es que Valeria no va a trabajar. La tengo que llevar, y es lo único que no me gusta de que ella trabaje, entre otras cosas. Miren, como, por no prender la campana, ya se llenó de, no, no le salió ahorita. Y pues sí, mis amores, así que voy a preparar la mesa para que ya, ahorita que llegue mi esposo, a calentar las tortillas. Y ya ratito les sigo grabando, feliz viernes. Vamos que vamos. Bueno, mis amores, mi esposo ya casi se va. Yo voy a acomodar las cosas que compré, a ponerle agüita a mis plantitas. Esta la cambié de maceta, de una maceta chiquita a una un poco más grande. Y ya tiene muchas hojitas y plantita, ya está bien bonita. Miren, déjenle, doy una vuelta a la cámara. Ahorita voy a recoger la mesa antes que llegue mi Joanita de la escuela. Se ve que va a llover. Bueno, de por sí hay pronóstico de lluvia, porque me lo dijo Dani, me lo dijo mi esposo, mi hija. Déjenle, doy la vuelta a la cámara, que vean qué preciosa está mi plantita. Pero necesito cambiarla a una maceta más grande. No sé cómo se llama la planta, mis amores. Yo de plantas, no sé, pero me gustan. Déjenselas muestro. Miren qué bonita está. Antes nada más tenía poquitas hojitas. Y miren ahorita, excepto esta que anda medio triste a lo mejor porque no le he puesto agüita. Pero está preciosa. Está bien bonita mi plantita. Miren, esta hojita está bien brillosita. Ay, está bien chula. Le voy a poner agüita. Pues sí, mis amores. Ya me hice la cita para irme a pintar el cabello. Tiene que, yo creo, como unos dos meses que no me lo pinto. Ya me puse las pilas, no se crean. Quizás yo no me gusta mucho, entre comillas, ¿verdad? Ventilar mi vida, por decirlo así. Trato de... ¿Qué, papi? Dani. No, mi amor, no voy a... ¿Quieres agüita? Hijo de tu madre. ¿You want some water? Aquí está, papá. ¿Quieres besar? Miren, aquí está mi Danito. Papi, dile hola, amigos. Hola, amigos. Dile, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí está. Aquí está mi muchacho hermoso, precioso. Mira, ya que me iba a atrever a contarles algo. Este... Siento que ya me arrepentí, que por algo se apareció mi Danito, pero... Pues, no, mis amores, siento que a veces, este... Siento que en esta ocasión como que... Ay, no sé, tengo, tengo cosita de hablar de este tema, casi no me gusta mencionar, hablar de esto, porque ya tiene muchos años que Dios me sanó. Pero, de cierta forma, siento que como que me ha querido, ha querido de nuevo regresar el monstruo, 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 ¿cómo se dice? Monstruo, monstruo, ¿cómo se diga? El chiste es que yo sé que me entienden. De la depresión, y aunque no me gusta mucho hablar de ese tema, porque siento que de cierta forma hay cosas que uno nunca debe de hablar de este tipo de temas con las personas, y más yo que soy una persona que pues tengo un canal, casi yo nunca le digo, bueno, de hecho les voy a decir esto. Yo nunca le he dicho a nadie, solo a doña Ana, porque ni a mi esposo, pero bueno, ustedes ya saben que hace muchísimos años yo padecí depresión. No es algo de lo que a mí me guste hablar, la verdad, y siento como que de cierta forma... Como que me ha querido, como que he querido, ¿cómo se dice? No querido, sino he sentido como que recaer, porque pues tengo motivos, y mis motivos, yo creo que ustedes los conocen, son muy obvios, demasiado obvios, porque ustedes ya, los que me siguen desde hace tiempo, me quedé aquí para... Porque estoy esperando, no quiero que mi esposo entre, y yo no sé si él, yo no sé, mire, nunca le he preguntado, ¿verdad? Mi esposo, si él mira todos mis videos, o sea, si él se pone a verlos, pues él trabaja, y cuando está en el trabajo yo no creo que él tenga chance de estar mirando, o sea, no haría eso, ¿me entienden? Ese es una. Dos, cuando él está aquí en casa, pues no mira, eso sí, yo lo sé que no los mira. Por otro lado, ojalá y no creo, y por eso no me gusta tocar ese tipo de temas, mis hijas. Pero, este, ustedes les estaba comentando, ustedes que me conocen, que ya me siguen desde hace tiempo, saben que las, que mi vida, saben que tengo dos hijos con necesidades especiales, y que uno de ellos, desgraciadamente, no está conmigo y tiene muchos, muchos años, más de dos décadas. Ya va a ser veintidós años este año, que no lo miro, no lo abrazo, y voy a cambiar el tema, mis amores, porque duele mucho el hecho de que yo no hable de mi hijo aquí en el canal, es porque yo soy demasiado, extremadamente, extremadamente sensible. Y, pues, si no, imagínense, si yo estuviera hablando de este tema constantemente, estarían ustedes mirándome llorar. Y la verdad es que sí, todo salió porque les estaba diciendo que tiene dos meses. Entonces, aparte de que no es algo que a mí me moleste, las canas no me, no me, no me trauman, no me molestan. Pero sí, yo sé que es descuido, sé que es descuido personal, que de por sí yo no soy de arreglarme mucho. Mucho, hace mucho tiempo que dejé de arreglarme, yo creo que desde que mi Dani nació, les digo, ahorita aún ando en esos días de la mujer, muchas personas aquí se molestan por cuando yo digo, no sé por qué se molestan, porque pues es algo natural, ¿verdad? Es algo normal que Dios nos dio a nosotras las mujeres y no tiene nada de malo. Entonces, ando con las hormonas alborotadas, pero de por sí el tocar este tema de mi hijo, mis amores y de Daniel no es un tema del que a mí me guste hablar y menos en esta plataforma. La verdad es que el tema de mis hijos trato de mantenerlo para mí, para mí, mis amores, ni siquiera para mis hijas o para mi esposo. Ese tema es entre Dios y entre mí, entre Dios y yo, entre Dios y mí, entre Dios y yo. Y estoy hablando despacito, pues porque aquí en la recámara está mi Karen, aquí en la cocina, su recámara está cerquita. Pero sí, mis amores, no se crean, las mamás que somos, las mujeres que somos madres de niños especiales, yo creo que tendemos, tenemos tendencias a deprimirnos, a caer en la depresión. Y a veces lo peor de todo, lo peor de todo es que a veces no nos damos cuenta y mucho menos nuestros familiares. Pero yo sé, o sea, sé que estuve, estuve, yo creo que, como que recayendo y no quise darme cuenta. Muchas veces yo solamente creo que es cansancio, pero dentro de mí sé que no nada más es eso, mis amores. Han pasado muchos años, escucho a muchas personas conocidas, amistades que me cuentan, ya me traje a mi hijo, ya me traje a mi familia, acabo de hablar con una conocida. Me la encontré en la lavandería el día que llevé mis cobijas y mis trapos y ella me estaba comentando. De hecho, me llamó, me llamó hace unas tres semanas, no le pude contestar y ese día me dijo que ella me estaba hablando por eso. Me dice, ya me traje a todos mis hijos, dice, ya los tengo casi a todos acá conmigo porque ya tiene siete. Dice, ya tengo casi a todos mis hijos acá, dice, mire, le voy a dar el número de teléfono de una persona, de la persona que me los trajo. Hay muchas familias que ya se están reuniendo, ya están acá todas y pues eso, mis amores, pues obviamente me causa dolor porque pues yo no puedo traerme a mi hijo ilegalmente, al que está en México, no me lo puedo traer y no, nunca lo permitiría, nunca lo permitiría su abuelita, no lo permitiría. Yo ya le toqué el tema una vez y me dijo que simplemente me dijo, olvídalo. Bueno, trata de, de, si ya te esperaste tantos años, te puedes esperar más, hay que confiar en Dios en que muy pronto un día de estos te den tu residencia. Entonces, y por otro lado, mis amores, pues mi Dani, mi Dani, ¿me entienden? Es un tema muy largo, muy extenso, salió por lo de las canas, les digo, subí treinta y cuatro libras, eso fue entre ansiedad, les digo, quizás, sin darme cuenta, estaba recayendo. Otro, por otra parte, hay, hay cosas, hay una cosa, hay una sola cosa que yo, bueno, o sea, parte de mi hijo, son dos en total. Son, son, son tres, ¿verdad? Una, les voy a decir, la primera es volver a ver a mi hijo, abrazarlo, pedirle perdón por no estar con él todos estos años, en cuerpo, o sea, físicamente. Ah, la segunda, mis amores, es que las tres se unen en una misma, la segunda es mi Dani, mis amores. Yo me moriría, o sea, sería la persona, digo, moriría de gusto, de emoción, de, me enteraron, me he enterado de niños, de, he escuchado testimonios de niños que tenían autismo y ahora ya es muy leve, otros se recuperaron por completo. Yo sería súper feliz que mi Dani, ah, que mi Dani fuera uno de esos testimonios. Y la tercera, mis amores, es ya no trabajar en las casas, ya no trabajar en las casas, mis amores, se los digo, yo creo que nunca se los había dicho, pero ya no quiero trabajar en las casas y se lo he pedido muchísimo a Dios. No quiero trabajar fuera de casa porque quiero dedicarme a mi familia, mis amores. Y quiero, quiero comentarles esto en caso de que haya alguien con muy mal corazón, que no se le ocurra comentar de pronto, porque en el pasado vi un comentario, dos, tres comentarios que un día dijo alguien, pues, tú nunca vas a poder cuidar de tu hijo. Es mejor que esté en México porque cómo le vas a hacer para cuidarlo con tanto trabajo que tienes. Número dos, va a ser muy difícil porque tú eres la, la, cómo se dice, en este caso la que yo gano más aquí en mi hogar. Esa persona pues ni sabe mis finanzas, ¿verdad? Pero de que es algo que yo anhelo con todo mi corazón, mis amores, poderme, poder trabajar aquí desde casa haciendo algo. O sea, parte de YouTube estar haciendo algo. Y ahorita acabo de ver el video de una señora en Instagram mientras estaba ahí sentada esperando que, pues sí, haciéndome mensa, ¿verdad? Esperando que entre mi esposo. Estaba escuchándola que ella dijo que, que dejó su trabajo de hace de 17 años. Ella era, este, técnica de ultrasonidos, enfermera de ultrasonidos, técnica, no sé cómo se le dice, pero tiene que ver con ultrasonidos. Y que dejó ese trabajo después de 17 años. Dijo, mencionó las razones, pero el punto es que ella emprendió en el negocio de Herbalife. Yo he pensado eso hace años. Y siempre que digo, voy a hacerlo, no lo hago. Ese es un ejemplo, esa es una opción. En mi cabeza, no sé, yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder estar aquí con mi familia. Y algún día, el sueño de poder yo atender a mis hijos, a Daniel y a mi Ricardito, ese sueño yo lo vea realizado, mis amores. Así que, bueno, ya me, ya solté demasiado la lengua, diría yo. Mi esposo no viene. Anda, anda probando un carro, mis amores. No se los comenté. Anda calando un carro que va a comprar para venderlo. Revenderlo en este caso. Porque ustedes saben, cuando hay una oportunidad, él compra un carro, lo revende y así. Entonces, se supone que viene a comer. Me imagino que ya le habló a su jefe para decirle que va a llegar tarde. Y pues ahorita, este, voy a limpiar la cocina para que cuando venga mi Johanna y mi Valerita, Valeria llega primero. Ya esté limpia y ya no demás sean los platos de las ensaladas que les voy a preparar a ella. Y yo también voy a comer con ellas porque lo que comió mi Karencita, mi Dani y mi esposo fueron costillitas de cerdo con frijolitos y arroz. Y pues yo ya, ya mis amores, he aguantado a lunes, martes, miércoles a cinco días. Así que, no, cuatro. Cuatro días porque empecé el martes con la dieta para perder esos 34, para esas 34 libras. Pero bueno, ya me tardé demasiado hablando con ustedes, mis amores. Así que voy a apurarme a limpiar la cocina. Si no, van a llegar mis hijas y va a estar aquí el tiradero. Pero no me gusta que esté así, mis amores, las cosas de la despensa tengo que sacarlas. ¡Gracias! 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 Saco una bolsa mami de la bolsa de las blancas Seguimos que la bolsa de las blancas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!